Comunidades aledañas a la obra de Pozo 7 han realizado una denuncia por una tubería que se encuentra deteriorada por los materiales que han utilizado la contratista encargada en la construcción de alguno de los canales de fluido hídrico que pasa por este sector. El presidente de Junta de Acción Comunal de Pozo 7, Fernando Niño, hoy relata su inconformismo por los materiales que se están usando. La ciudadanía solicita el llamado a las autoridades competentes para que este tipo de situaciones a futuro no se convierta en un daño mayor en la construcción de este puente. Aquí la gente no estamos de acuerdo con este trabajo que están haciendo porque en realidad están poniendo una tubería toda vieja, partida y miren la pega que le están haciendo a estos tubos que es triturado con mezcla y lo tapan con papel de cemento para que miren que esto está en trabajo mal hecho, vea, vea, y por debajo de la tubería no le están poniendo nada, si no lo dejaron así solamente para que él quede a peso del suelo. La ciudadanía solicita el llamado a las autoridades competentes para que este tipo de situaciones a futuro no se convierta en un daño mayor en la construcción de este puente. La ciudadanía solicita el llamado a las autoridades competentes para que el suelo se convierta en un daño mayor en la construcción de este puente. La ciudadanía solicita el llamado a las autoridades competentes para que el suelo se convierta en un daño mayor en la construcción de este puente.